Cuba Información La reciente decisión del gobierno de Cuba de permitir la reincorporación a su antiguo trabajo en la isla a los profesionales médicos que se acogieron a los programas de captación del gobierno de Estados Unidos ha descolocado a no pocos medios internacionales interesados en seguir proyectando una imagen sancionadora y represiva del Estado cubano Recordemos que desde 2006 un programa llamado Cuban Medical Professional Parol otorga asilo político y residencia en Estados Unidos a cuanto cooperante sanitario de Cuba lo solicite El diario español ABC aseguraba que con esta medida el gobierno cubano ha puesto un puente de oro para que regresen estos médicos Curioso puente de oro porque en la misma noticia el diario nos asegura que a estas personas les esperan en la isla pésimas condiciones laborales y bajos salarios La explicación de esta medida conciliadora de La Habana estaría según el ABC en que dichos profesionales escasean en un país exportador de servicios De esta manera el diario volvía a la carga contra la cooperación médica cubana en el mundo que describe como un mero negocio En los últimos años el gobierno de Cuba ha comenzado a solicitar a los gobiernos con los que mantiene convenios de colaboración médica una compensación económica por gastos y servicios adaptada a las condiciones de cada país Recordemos que Cuba tiene cooperación médica en naciones con fuertes rentas petroleras como Qatar, Brasil, Venezuela, Sudáfrica o Angola y que en países como Haití, Níger, Honduras o Eritrea Cuba sigue asumiendo todos los costes de la misión sin contraprestación económica alguna Teniendo en cuenta la magnitud de esta cooperación con 50.000 profesionales sanitarios en 68 naciones que un país pobre como Cuba solicite una compensación económica es algo justo y comprensible Esto aporta al país 6.000 millones de dólares anuales que además de garantizar a los médicos en el exterior un salario superior al de la isla sirven para autofinanciar el sistema de salud cubano Ahí radica el problema, que estos ingresos no van a parar al bolsillo de acaudalados accionistas ni engordan las cuentas de altos funcionarios Tampoco convierten a los médicos cubanos en una clase exclusiva al estilo de lo que ocurre en América Latina Una anomalía ideológica que debe seguir siendo satanizada por medios como el ABC Un diario que curiosamente ha publicado en los últimos años 478 noticias la mayoría en tono de empalagosa alabanza sobre la empresa privada de servicios médicos Sanitas beneficiaria de la privatización de hospitales públicos españoles y cuyo beneficio solo en 2013 fue de 148 millones de euros que en este caso sí fueron a las cuentas de accionistas multimillonarios Por supuesto, de las prácticas laborales abusivas de esta empresa y de las reiteradas protestas de los sindicatos no leeremos en este ni en ningún otro gran diario español ni media palabra